Vamos a hablar de disciplinas que no son el fútbol, pero estas disciplinas sí nos traen medallas, nos traen alegría y nos traen orgullo a todos los bolivianos. Tengo acá a parte de la selección de Bolivia que se fue al sudamericano de trampolín en Colombia y ellos nos trajeron medallas de oro, de plata y de bronce. Sí señores, un aplauso por favor antes de ingresar a la entrevista con ellos, porque son una parte de los chicos que viajaron hasta Bogotá. Está con nosotros Adalit Zakari, entrenador y director del gimnasio andino. Bienvenido Adalit, qué placer tenerte acá, qué gusto y qué alegría. Bueno, muchas gracias, realmente ha sido para nosotros una muy buena participación. Yo estoy muy orgulloso de mis atletas, ha sido una participación muy dura. Hemos llevado 11 gimnastas a Bogotá, a Colombia, de los cuales la mayoría trajeron medalla y bueno, con delegaciones como Brasil que tiene 40 atletas, Argentina unos 30 y Colombia también con unos 40 atletas. Nosotros con 11 hemos logrado traer buenas medallas. ¿Cuántas medallas trajimos? Bueno, trajimos esta vez 7 medallas, una de oro en doble mini tram, 3 de plata y 3 de bronce. Bueno, ahí estamos viendo parte de la selección que viajó y voy a conversar con ellos, si me permites Adalit. Luego vuelvo a hablar con el director para que nos cuente un poquito más sobre esta disciplina. Pero a ver, ¿tenemos a quién aquí? Nila Zakari. Hola, ¿cómo estás Nila? Un placer tenerte acá. ¿Tú qué sacaste? A ver, cuéntanos. Yo saqué una medalla de plata en sincronizado y mi hermana Daniela, que no puede estar aquí, tiene una de oro en doble mini tram, una de plata en sincronizado y de bronce en trampolín. ¡Guau! A ver, muéstranos la de oro, por favor. Esta es la de oro, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Mi hermana tiene 18 años. ¿18 años? ¿Y qué está estudiando? Medio. Por eso no está ella acá, ya tenía que ir a la universidad, obviamente tenía clases, ella va a ser doctora y es una capísima en trampolín, ¿tú estás siguiendo sus pasos? Sí. ¡Felicidades! Gracias. ¿Mi amor, tu nombre? Hola, me llamo Álvaro Guevara y estoy en la categoría 11-12 en trampolín. ¿Y qué medalla nos trajiste? A ver, no te pese el cuello con tanta medalla. Una medalla de sexto lugar en trampolín individual, una medalla de tercer lugar en trampolín sincronizado y una medalla de tercer lugar en doble mini tram. ¡Felicidades! Así vamos conociendo a los campeones, a estos chicos que nos hacen sentir tan orgullosos. ¿Tu nombre, por favor? Ignacio Mendoza, yo soy participante en la categoría 13-14 y gané una medalla de bronce junto a él en el trampolín sincronizado. A ver, el trampolín sincronizado, ¿qué tienen que hacer? Me imagino que todos juntos. Sí, exacto. Es una serie en la que tienes que poner ciertos elementos y lo tienes que hacer al mismo tiempo y a la misma altura junto a tu compañero. ¿Y ustedes hacen el sincronizado? Sí, bueno, la mayoría del equipo. ¡Guau! De verdad, felicidades. Porque me imagino que tienen que ver muchas cosas, ¿no? Hasta el tamaño, no sé. Pero lo hacen súper bien. Tiene que ver mucho el tamaño, el peso, el escoger los elementos, porque tienen que ser 10 elementos continuos y tienen que sincronizar a ser exactamente igual y tienen que acabar al mismo tiempo. Y lo que más vale es el sincronismo de los ejercicios y sus puntajes. Y ellos lograron estar sobre Colombia y sobre algunos de Argentina. ¡Guau! ¡Felicidades! Sigamos conociendo. ¿Tu nombre? Maya Quinteras. Maya, ¿cuántos años tienes? Estoy en la categoría 11-12. ¿Y cómo te fue? A ver, cuéntame, porque vos también tienes muchas medallas. Ahí estoy viendo que tu cuello se está cayendo ya. Tengo una de cuarto lugar en trampolín individual. ¿Ya? Una de cuarto lugar en doble mini tramp. Y una de plata en sincronizado con Mila. ¡Ay, con Mila! También, felicidades. ¿Tu nombre? Yo me llamo Tamara Rocha. Soy de la categoría 11-12 y gané una medalla de bronce en sincronizado con Sofía Michoavich. ¡Guau! Ustedes también trabajan sincronizado, ¿no? A ver, ¿y ustedes en la serie qué hacen? Cuéntame un poquito tú. ¿Tu nombre, mi amor? Yo me llamo Sofía Michoavich. Igual estoy en 11-12 años y mi pareja es Tamara Rocha. ¿Es difícil hacer el sincronizado? A veces, porque suben, bajan. Es difícil ponerse de acuerdo. Claro, porque el trampolín, uno tiene que estar saltando todo el tiempo, ¿no? Y el sincronizar ahí debe ser complicadísimo. Yo lo veo re difícil. Al hacer también los ejercicios. ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio más difícil que les ha tocado a ustedes? Mmm, creo que Baby, que es un tres cuartos adelante con un mortal adelante, con medio giro. ¿Sí? ¿A ti también te parece el más complicado? Sí, para mí sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Tu nombre? Natalia Solares. Natalia, ¿cuántos años tienes? Competí en la categoría 13-14. Tengo dos medallas de bronce, una en quinto lugar y otra en cuatro. Felicidades, Natalia. ¿Y para ti qué ha sido lo más difícil allá en Bogotá? Creo que el salto sincronizado. ¿Sí? ¿Qué tenías que hacer? Con Natalia Camacho teníamos que coordinar rápido porque nunca practicamos, solo en la competencia. No. Porque estaba lesionada. ¡Wow! Teníamos que hacerlo rápido. O sea, ¿te tocó vos hacerlo sola y después cuando llegó ya, a ver, coordinemos? Ajá. Sí, pero les fue muy bien. Felicidades. Bueno, esta disciplina es bastante nueva, ¿verdad, Adalir? Bueno, esta disciplina ha empezado en Bolivia hace dos años. Hemos participado en el primer sudamericano y en el cual hemos ganado medalla de plata con Rafael Almeida. Luego, el año pasado participamos que nosotros lo hicimos acá en Cochabamba y ahora en este tercer sudamericano ya Bolivia hace presente después de tener el apoyo de varios expertos del exterior. El apoyo del colegio alemán porque nosotros, nuestra infraestructura no da para entrenar trampolín, ya estamos llegando a más de cinco metros de altura con los gimnastas. ¡Wow! Entonces, y conseguir los trampolines que son muy caros, solo son los trenes de Alemania. Y les cuento que no hay apoyo, pues tampoco, ¿no? No, o sea, la verdad... O sea, esa parte hay que hacerlo solo. Esto ha sido sacrificio de los padres, de los gimnastas, del colegio alemán que nos ha brindado en sí sus instalaciones, nos apoya, nos anima a que sigamos y... Bueno, el proyecto sigue adelante. Este era parte de lo planificado este año en el sudamericano y ahora nos vamos al mundial. Obviamente en el mundial es el 25 mundial que hay en el mundo, el cual Bolivia va a ser primera vez presente allá. Y bueno, esta vez sí, nosotros queremos ir y conocer ese ambiente, competir con los mejores del mundo, con China, Bulgaria, Alemania, estar ahí va a ser muy importante para estos atletas. ¿Cuántos se van? Van a ir 11. ¿Los 11 que viajaron? No. La verdad, hubiéramos querido que vayan los 19 atletas de trampolín que tenemos al sudamericano, pero tendrían que escoger entre el mundial o el sudamericano. Si van al mundial ya no les alcanza, va a pedir al sudamericano. ¿Alcanzar en recursos? En recursos. Por Dios. Muchos de ellos no van a poder ir al mundial por eso, porque no tienen los recursos y las inscripciones y eso las hemos hecho en junio, julio. Adalid, qué pena que me digas eso, de verdad, porque que me digas, bueno, no les alcanza el tiempo por el entrenamiento o no están preparados, eso diríamos es real. Pero que no tengan recursos, porque no hay apoyo para estas disciplinas que traen este tipo de medallas, es lo que nos molesta a nosotros. De verdad, que sea por dinero, que nuestros deportistas no puedan irse. Y no es porque sea obligación de los padres, sino del Estado, del Estado boliviano, del Departamento de la Paz, del municipio, de las autoridades, quienes trabajan al servicio de todos nosotros. Apoyar a estos jóvenes para que puedan estar en todas las competencias, porque así se ganan competencias, estando allá, no desde acá. Sí, bueno, nuestro entrenamiento ha sido diario, desde todo este año hemos programado, nos ha ayudado José Miguel Cantos, un experto en trampolín, él ha venido con nosotros. En sí, él nos ha impulsado y nos ha obligado a hacer un programa muy, muy diferente, como se trabaja en Europa. Y bueno, pues hemos entrenado tres horas y media, de lunes a domingos, sin feriados, sin vacaciones, doble turno cuando teníamos vacaciones. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? De que se pueda obtener, se pueda pelear. Nuestros gimnastas por primera vez no han ido, se han puesto nerviosas porque estaban peleando una medalla. Se sentían con otra obligación, no es lo mismo que ir y solamente participar. Y estamos viendo imágenes de todo lo que hicieron ellos allá, de la competencia, de cómo se trabaja el trampolín, esta disciplina nueva que se está dando en el mundo, ya con medallas en Bolivia. Felicidades, felicidades al Club Andino, que es el único que está dando esta disciplina. Felicidades a los atletas y felicidades a sus papás, porque si no fuera por ellos y harían esos sacrificios por cada uno de ellos, no podrían llegar a las competencias. Qué lástima que no tengamos empresas que apoyen estos deportes. Qué lástima que el Estado boliviano no apoye, porque me imagino que no recibieron ningún apoyo de ninguna empresa ni del Estado boliviano. No, no hemos recibido absolutamente nada, como les digo, solo los padres y el Colegio Alemán es el único que se ha impulsado. Pero nunca es tarde, entendemos también que es un deporte muy nuevo, pero estamos dispuestos, necesitamos mucha ayuda, tenemos un proyecto muy grande a largo plazo. De aquí a ocho años esperamos, esperamos clasificar a un Juego Olímpico y estar ahí porque hay que tener la edad. Los chicos están en un programa para de aquí a ocho años y poder estar. Felicidades, con un aplauso muy fuerte vamos a despedir a esta delegación boliviana, por favor, felicidades. Son un orgullo, chicos. Vamos a estar haciendo seguimiento a su carrera, que sabemos que nos van a traer más medallas. Y un jalón de orejas, por favor, para las autoridades y para los empresarios. Apoyen estas disciplinas, son los que traen medallas y los que nos hacen quedar muy bien. Con la bandera boliviana y estos hermosos rostros de campeones, vamos a una pausa y ya volvemos con más en Levántate Bolivia, porque hablaremos del doble aguinaldo.